Ahora que todo está volviendo a la normalidad, muchos de los alumnos ya están regresando a las escuelas, también la gente que labora en oficinas, en empresas, en fábricas, ya está en un modo híbrido, ya está unos días desde su casa, otros días desde sus oficinas, sus lugares de trabajo de manera física. En estos momentos ya se está requiriendo también la impresión de identificaciones para ingresar a los salones de las escuelas, para ingresar a sus oficinas, a sus trabajos, etc. Entonces, por eso el día de hoy les vamos a presentar, les vamos a mostrar dos opciones de impresoras de credenciales de PVC. Estas dos impresoras son de la misma marca, ya aquí en el canal les hemos hecho videos tanto de una como de otra, sin embargo, en este video lo que vamos a hacer es hacer una comparación entre estos dos modelos de Zebra, este que es el modelo ZC100 y este que es el modelo ZC300 para que ustedes tengan una referencia y puedan decidir correctamente cuál les conviene comprar o en cuál les conviene invertir. ¡Comenzamos! Primero les quiero mostrar las dos impresoras físicamente. Realmente, si ustedes observan la carcasa es la misma, es el mismo ancho, el mismo alto, largo, etc. La única diferencia física en cuanto al tamaño es la parte del flipper. Esta cosa de aquí atrás se llama flipper, es el volteador automático que tiene el modelo ZC300. Ahorita les voy a explicar las demás diferencias, pero quería que ustedes las vieran primero físicamente. La impresora es exactamente la misma, todo lo mismo, el mismo tamaño, la única diferencia es esta parte de aquí, que es el volteador automático. Otra diferencia física es esta pantalla LCD. El modelo ZC300 tiene una pantalla LCD donde nosotros podemos ver gráficamente la configuración de la misma y ahí podemos seleccionar esa configuración leyendo cada una de las opciones y viendo algunas imágenes. En el caso del modelo ZC100 no trae pantalla LCD, todo nos lo indica a través de LEDs de color verde y rojo. Entonces ahí sí tendríamos que ver el manual para ver qué significa, si prende dos veces o tres veces dependiendo del color del dedo. La última diferencia física es en la parte de las interfaces, de las conexiones. En el caso, por ejemplo, de esta que es la ZC300, esta siempre va a venir de manera estándar con una conexión USB y una conexión Ethernet. Es decir, nosotros podemos conectar este modelo ZC300, ya sea con una conexión de red o con una conexión USB a nuestra computadora. En el caso de la ZC100, inicialmente, únicamente venía con, de manera estándar, venía con el puerto USB. Ahora también ya hay una opción de puerto USB y puerto Ethernet. Pero normalmente el modelo ZC100 únicamente viene con el puerto USB, a menos de que nosotros seleccionemos o solicitemos la opción que tenga las dos entradas. Esas fueron las diferencias físicas. Ahora les voy a comentar algunas diferencias en cuanto a la funcionalidad o características de cada uno de los modelos. En ambos casos, tanto en ZC100 como en ZC300, podemos nosotros seleccionar una opción de codificación de banda magnética. Estas son opcionales. Estas no vienen de manera estándar en ninguno de los dos modelos. También podemos seleccionar como opción un kit para codificación de radiofrecuencia o de tarjeta sin contacto, tanto para alta frecuencia como para baja frecuencia. Aquí hay algo importante en cuanto a los consumibles o cinta Ribbon. En el caso del modelo ZC300, podemos ocupar todos los números de parte de cinta Ribbon para los modelos ZC de Zebra. Hay más o menos alrededor de unos 8 o 9 números de parte. En el caso de la ZC300, podemos ocuparlos absolutamente todos, pero en el caso de la ZC100, no podemos ocupar todos, ya que por ejemplo en el caso de la ZC100, no puede imprimir o no puede utilizar la cinta Ribbon de efectos especiales y algunas otras. Entonces, ese es primero un punto bastante importante. Con esta ZC300, podemos ocupar todo el catálogo de cinta Ribbon que existen para los modelos ZC de Zebra. Pero en el caso de la ZC100, únicamente podemos ocupar un par de ellos, el de color estándar y el negro o monocromático. En el caso de la velocidad de impresión, también hay una diferencia. Para el modelo ZC100, podemos imprimir hasta 150 tarjetas o credenciales a color. Si imprimimos en monocromático, únicamente en negro, podemos imprimir hasta 500 credenciales, esto es por hora. En el caso de la ZC300, podemos imprimir hasta 200 tarjetas o credenciales a color por hora. Entonces, con esta 150, con esta hasta 200 a color por hora. Con esta podemos imprimir hasta 500 en monocromático por hora y con esta hasta 600. Realmente no es una diferencia que se note mucho, pero si van a imprimir mucho volumen, a lo mejor y sí les convendría un poquito más esta. Hablando de volumen, aquí hay algo que normalmente siempre nos preguntan es cuántas credenciales pueden imprimir. En el caso de la ZC100, el fabricante nos sugiere que podemos imprimir hasta 10.000 tarjetas credenciales al año. Y en el caso de la ZC300, podemos imprimir hasta 12.000. Bueno, no es que podamos imprimir, podemos imprimir el doble de esas. Pero el fabricante nos sugiere que no imprimamos o que no mandemos más de eso al año. Ambos modelos tienen la misma resolución, la misma calidad de impresión. Realmente ahí no vamos a tener ninguna diferencia. No es que se vea mejor la calidad en la ZC100 o en la ZC300. Las dos tienen la misma calidad de impresión. Imprimen igual a full color, calidad fotográfica. Las dos están orientadas para diferentes tipos de credencialización, ya sea en escuelas, ya sea en membresías, para sus clientes. Puede ser también para tarjetas, no sé, de crédito, de débito, tarjetas de fidelización, tarjetas de visitantes. Y las más comunes que son, por ejemplo, las tarjetas de estudiantes o de empleados. Una diferencia bastante importante y realmente esta diferencia es la que les puede ayudar a decidir cuál modelo comprar sería la siguiente. En el caso del modelo ZC300 nosotros podemos utilizar cinta ribbon de efectos especiales. ¿Qué es esto? Esto es, son unas cintas ribbon que le pueden agregar un toque distintivo en el diseño gráfico a cada una de nuestras credenciales o PVC. Nosotros conocemos las tarjetas o credenciales comunes que son de calidad fotográfica, de millones de colores, muy brillantes, etc. Pero con este otro modelo nosotros podemos agregarle efectos como, por ejemplo, una marca de agua, perlado, etc. Les voy a mostrar ahorita rápidamente aquí en mi computadora un pequeño video con algunas imágenes de esos efectos que les estoy comentando. Obviamente en vivo, viendo la tarjeta se ve mucho mejor que en una imagen o en un video. Pero para que sepan más o menos de lo que les estoy hablando, estos son efectos, son algunas imágenes de los efectos. Por ejemplo, este otro resaltado, pero miren, este tiene una marca perlada, ahí con un sello de seguridad personalizado. Este tiene un efecto 3D metálico. Esta otra no tiene ningún efecto, pero lo que hace es aplicar una capa doble para mayor protección. Este último es el efecto que yo les decía de marca de agua, que se puede ver con una luz ultravioleta. Entonces, son algunos de los efectos que nosotros podemos agregar con esta impresora. De hecho, son estos que vemos aquí. Como les decía, este Larga Vida lo que hace es aplicarle una doble capa de barniz a nuestra credencial. Para que si normalmente en un uso común nos va a durar dos años, nos puede durar con esta capa protectora hasta cuatro años. Este otro que les decía es el efecto perlado. Este le agrega una marca de agua, pero con un efecto perlado que no es necesario que nosotros utilicemos una linterna ultravioleta para que se resalte más. También tenemos, por ejemplo, este 3D metálico y el efecto ultravioleta, que es una marca de agua, pero que ese sí, aunque se ve, sí se puede ver físicamente la marca de agua, se ve mucho mejor o resalta más con una lámpara ultravioleta. Esta, como les comento, sí es una diferencia muy remarcada. Creo que es una de las principales diferencias con las cuales nosotros nos podríamos decidir por un modelo o por el otro. Lo demás que les había comentado, pues realmente no es tan importante. Bueno, sí es importante, pero no marca una gran diferencia. Por ejemplo, les decía que está hasta 10 mil al año, está hasta 12 mil. La velocidad de impresión a veces tampoco se nota tanto, aunque es mayor en la ZC300. Pero esta de los efectos especiales sí es una diferencia muy marcada. ¿Por qué? Porque en la ZC100 definitivamente no lo vamos a poder hacer. No hay truco para hacerlo. La cinta Ribbon de efectos especiales no la reconoce la ZC100. Esa sería la primer diferencia marcada. La otra sería el volteador automático. Si ustedes realmente no tienen la necesidad de un volteador automático, es decir, si no van a imprimir mucho volumen, acá en la ZC100 pueden imprimir por un lado, posteriormente voltear la tarjeta de manera manual y mandarlo a imprimir. Sin embargo, cuando imprimimos un alto volumen y que se requiere imprimir ambas caras, entonces ahí sí se recomienda definitivamente una versión con volteo automático. Otra cosa que no les había comentado es que estas tapas, si ustedes las ven así blanca o plateada, toda pareja, o sea, no tiene nada, es porque nosotros podemos personalizarla. Aquí les voy a mostrar una imagen en mi computadora donde hay algunos diseños personalizados. Nosotros podemos ponerle en estas tapas, estas tapas se pueden quitar, podemos llevarla a una imprenta. Si ustedes requieren las medidas para imprimir estas calcomanías, yo se las puedo enviar. Pero como ven aquí en mi computadora, hay algunos ejemplos de lo que nosotros podemos imprimir para que quede aquí personalizada nuestra impresora. Nosotros podemos ponerle el logotipo de nuestra empresa, el logotipo de nuestro negocio, alguna imagen que haga referencia a lo que nosotros vendemos, a lo que nosotros comercializamos, etc. Entonces pueden hacer eso también. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿cuál elegir? ¿ZC100 o ZC300? El tip básico sería el siguiente. Si ustedes no requieren imprimir efectos especiales, si no le van a poner marca de agua, ultravioleta, efecto 3D perlado, yo les recomendaría comprar la ZC100. Realmente, como les comentaba, la calidad es la misma, la velocidad es muy similar, no les va a afectar en nada si ustedes no requieren efectos 3D. Ahora, si ustedes requieren imprimir efectos especiales, no va a haber otra más que comprar una ZC300. Como les comentaba, en la ZC100 no hay opción, no se puede. Igual, si requieren ustedes un volteador automático, no hay opción. O sea, tienen que comprar la ZC300. ¿Por qué? Porque para la versión ZC100 no hay este aditamento, no lo podemos comprar por separado. También esto se los quería comentar, en el caso de la ZC300, la podemos comprar sin el volteador automático y si lo necesitamos, posteriormente podemos comprar el puro volteador y este se puede colocar en campo. Pero la diferencia principal para tomar la decisión, se los comento nuevamente, es si no van a imprimir efectos especiales ni volteo automático, sería la ZC100. En caso de que sí vayan a imprimir efectos especiales y requieran volteador automático, no hay opción, sería la ZC300. Se van a ahorrar, bueno, hay una diferencia más o menos de hasta $10,000 pesos en el precio de cada una, entonces realmente no tendría caso comprar una ZC300, si no van a imprimir los efectos ni volteador automático, se van a ahorrar $10,000 pesos comprando esta. Ese sería el tip que yo les podría dar para tomar la decisión correcta de cuál de los dos modelos comprar. Por el momento es todo, recuerden que si tienen alguna duda al respecto nos pueden escribir aquí abajo. Los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal, a que le den like a este video para seguir generando este tipo de contenido, por el momento es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.